Música Muy buenas chicos y chicas, soy Klaus y estamos en un nuevo episodio de esta serie de Cities Skylines con Mod Si recordáis, en el episodio anterior hicimos la zona agrícola, esta que tenemos aquí, que se llama Pueblo, perdón, agrícola O sea que tiene un muy buen nombre, además es el distrito que ya lo pintamos y demás, como estáis viendo, es el plano de la ciudad Que la verdad está creciendo mucho, hemos crecido un montón, si recordáis la primera temporada, la verdad que no era una ciudad muy grande Pero bueno, ahora como tenemos más casillas para comprar y demás, yo creo que va a superar a la ciudad de la primera temporada que teníamos Ya que la vamos a alargar esta temporada un poquito más, ya que tenemos muchas casas que comprar, muchos edificios que poner y demás Así que poco a poco iremos poniendo todo esto que os comento Aquí veo que la zona de oficinas, la verdad que está bastante bien, ya está ocupada y no faltan ningún trabajador O sea que nos viene muy bien, aquí se ha generado un semáforo, vale Tenía pensado hacer una cosa, pero si se ha generado un semáforo ahí, creo que no me gusta Porque lo que quería hacer es que si veis y si os fijáis, los camiones para acceder a esta zona de tren o a esta zona industrial, por ejemplo Pues tienen que ir por esta zona, entonces como veis se genera mucho tráfico en cuanto a camiones Entonces lo que quería hacer era un pequeño enlace que fuera a esta zona, pero si hago un pequeño enlace, aquí no se va a generar enlaces como estos Aquí no se va a generar lo que es semáforo, pero aquí sí, vamos a probarlo de todas formas, a ver qué pasa Pero creo que sí, que si se va a generar un semáforo y si se genera un semáforo la verdad que no me interesa para nada Entonces si lo pusiéramos por aquí, que fuera hasta esta zona, por ejemplo, creo que este espacio ya está ocupado Imagino que será por la estación, puede ser, si lo construimos aquí, a ver, ahí se genera el semáforo como hemos visto Ya sabéis que bueno, hay un mod que quita semáforos y demás, pero creo que eso es un poquito hacer trampa Entonces no quiero hacer eso, lo que sí que me interesaría es poner una zona También pueden acceder por aquí los camiones, pero lo que me interesaría chicos, que os he comentado Lo voy a hacer a lo mejor un poquito más tarde, es poner una autopista que vaya por encima y que vaya a esta zona directamente Para que no tengan que acceder por toda esta zona, porque si no, la gente que quiere ir a esta zona de la ciudad Pues se va a encontrar con mucho tráfico, me encanta el parque que hicimos, eh Como es ahí, lo empiezan a utilizar, me gusta, me gusta el parque, esta zona un poquito más de dinero Pues la cuidamos un poquito más, como es lógico Aquí se ha montado alguien para irse al exterior, lo que me importa es la gente que vaya afuera No la gente que entre, no la gente que se vaya afuera, mejor dicho Ahí tenemos nuestro maravilloso McDonald, que me encanta Entonces, cositas que vamos a hacer, bueno, aquí como veis faltan muchos trabajadores Porque están sobrecualificados, como hemos visto, faltan trabajadores Seis trabajadores sobrecualificados Entonces, bueno, pues necesitan que sean un poco más palitos, por así decir O gente que no tenga educación, no sé cómo llamarlo, sin falta de respeto En un pueblo, bueno, pues han decidido en el juego que no necesitan tanta educación Así que, bueno, pues vamos a respetarlo Lo que vamos a hacer, bueno, pues va a ser un pequeño pueblo que abastezca toda esa zona de trabajo Entonces, no sé si colocarlo aquí, porque si lo coloco aquí, casas bajas, a lo mejor le molesta en cuanto al ruido Vamos a hacer una cosita, vamos a hacer esto por aquí, ¿vale? Va a generar ahí un pequeño semáforo cerca de la rotonda Cosa que no me gusta nada, ya lo sabéis Entonces, vamos a poner, pues por aquí Esto lo vamos a hacer un pequeño acceso ¿Vale? Que vaya hasta esta zona Ahí que quede un poquito en curva, no pasa nada Pero lo que quiero hacer aquí, pues bueno, van a ser diferentes calles Por ejemplo, vale, ahí no Porque ahí corto todo el tema del cableado Hasta aquí, esto hasta aquí Y voy a hacer pequeñas, pequeñas casas, ¿vale? Vamos a colocar aquí pequeñas casas Es que, bueno, a lo mejor lo tendría que aislar un poco de lo que es la ciudad ¿No? De lo que es la educación en cuanto a colegios y demás A lo mejor sí, bueno, vamos a poner un pequeño comercio ahí Un comercio bajo y vamos a pintarlo como distrito también Porque este distrito, lógicamente, pertenece Incluso, pues Esta gente se supone Que es la que va a trabajar en la granja No lo sé, a lo mejor, pues lo que digo, lo tendría que aislar Aunque tampoco le pilla muy cercano A los colegios, ¿eh? Mira, me encanta el estadio como queda Por cierto, tenemos un millón, o sea, tenemos bastante dinero Que vamos a ir gastándolo, lógicamente Bueno, pues ahí se están creando nuevas casas Se van a ir creando nuevos comercios, el agua llega hasta ahí No, falta agua Así que vamos a colocar zona de agua Por ejemplo, ya va, ya está esta zona Y hasta aquí, perfecto Vale, vamos a ver si empieza a trabajar la gente Porque mira, ya empiezan a faltar menos trabajadores Como estáis viendo Vale, perfecto Casas bajas que van a abastecer a toda esta zona de trabajo Me gusta Y lo que vamos a hacer Vamos a intentar solucionar poco a poco el tema del tráfico, ¿eh? Es complicado porque tenemos una estación de tren A ver, me están dando pequeños tirones No entiendo por qué Imagino que ya es porque hay mucho tráfico y todo eso Y además que tengo ahora mismo el ordenador trabajando bastante fuerte Sí, sí, están llegando por ahí Los caminos también me imagino que estarán dejándolo Mira, el enlace ¿Os acordáis del enlace que pusimos? Claro, ¿cuál es la pega? Que hay un semáforo Entonces va a generar tráfico en lo que es la autopista Cosa que no me interesa para nada Incluso poder hacer el enlace un poquito más grande, chicos Vamos a darle al pauso Y vamos a probar cosas, ¿vale? Vamos a quitar este enlace de aquí Perfecto Y vamos a colocar el enlace donde os digo Vamos a ver si así, pues Bueno, pues por lo menos tardan un poco más Vamos a poner una pequeña herramienta libre A ver... Ah, claro, porque no tenemos comprado este terreno Tendremos que ir comprando más terrenos, por cierto Claro, quería hacer un enlace así Pero bueno, de momento lo voy a dejar sin enlace Entonces Tengo toda esta zona para construir Que es un poquito en montaña ya Por lo que estoy viendo, ¿no? Y aquí esta montaña Bueno, mira Ahí tenemos una montaña muy bonita Para crear cosas que Bueno, se me van a ocurrir Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí faltan Múltiples problemas Problemas El nivel de formación de tus trabajadores es demasiado bajo El valor del terreno es muy bajo ¿Y los ciudadanos qué pasa? Podrían abandonar el edificio Si no haces... Si no hacen nada para remediar O construir parques Y eliminar los edificios contaminantes que haya cerca Los impuestos son demasiado altos Vale, os tengo que cuidar un poquito más Es cierto, es cierto, chicos Vamos a construir algún que otro parque Alguna cosa que os interese Pues, por ejemplo, mira A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a colocar, pues, nuevas cositas que tenemos, ¿no? Las plazas Mira, a ver ¿Esto qué es? Esto es... No me equivoque yo ¿Qué es esto? Chicos No me quiero... No me quiero jugar Madre mía, este lago como me gusta No sé dónde construirlo A ver, espera, espera, espera Vamos a aumentar el valor del terreno, por ejemplo Pero con una cosa más potente Eh... ¿Qué tenemos por aquí? Mira, un jardín botánico Vamos a construir un jardín botánico aquí Aunque quitaríamos todo eso Así que vamos a construir Una zona que no molesta Aquí, por ejemplo ¿No nos deja? ¿El espacio está ocupado? ¿Por qué está ocupado? Me gustaría... Pues mira Vamos a crearlo aunque sea en esta calle sin salida, ¿no? Mira, aquí Directamente Vale Ahí imagino que aumentará un poquito el valor del terreno Vamos a construir, por ejemplo Unos castillos hinchables por aquí también Ahí lo tenemos A ver si no se quejan ya Aunque solo es ese edificio Bueno Pues Eh... Podríamos conectar esta zona aquí A la zona... Aquí siguen faltando trabajadores Me encanta esta zona, chicos Tenía unas ganas de construir esta zona así Uf Es que hasta el sonido Me encanta Me encanta como queda Vale Pues vamos a seguir ampliando la ciudad Yo creo Incluso aquí lo podemos poner Me gusta esa zona Vamos a hacer una cosita, chicos A ver Vamos a colocar una rotonda Vamos a colocar otra rotonda aquí Eh... No sé si me dejará Porque la pendiente la verdad que es bastante alta Y va a quedar un poquito extraña la rotonda Pero bueno No pasa nada A ver Vamos a colocar una rotonda grande A ver si me dejas ahí Perfecto Aquí me vas a dejar sin problemas Aunque es cierto que va a quedar algo rara No importa Porque ahora necesitamos todo esto Vamos a poner las carreteras Como siempre Carreteras de un solo sentido De aquí A ver Que no me equivoque Estas son para acceder Así que vamos a ponerle Herramienta libre Hasta ahí lo tendríamos Perfecto Y aquí pues herramienta libre otra vez Hasta ahí Lo tenemos Perfecto Vale Esta rotonda incluso la podremos conectar con esa de allí Que no me parece mala idea Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, chicos Y así pueden tener otro acceso los coches por aquí Vamos a coger una Como es así en mitad de la montaña Vamos a coger así una Una de estas Bastante grandecita Ahí lo tendríamos Perfecto Con árboles Me encanta Y aquí pues vamos a poner Porque tengo una cosa Que no sé si me va a servir ahora mismo Para poner Edificios emblemáticos Madre mía Lo que tenemos aquí ¿Qué es esto? Esta es la catedral Que cuesta 130.000 Pero que quiero poner una bonita catedral Claro que sí Porque no voy a poner una catedral Pero tengo unos castillos y unas cosas Que madre mía Madre mía A ver qué tenemos Vamos a poner las carreteras primero Que si no se me va de las manos esto Vamos a poner una carretera por aquí A ver ¿Cómo podemos planificar esto? Bueno pues esto Que vaya hasta esta zona Por ejemplo Vale Vamos a hacerlo todo con árboles Chicos Porque bueno Ahora que tenemos dinero Perdón Y se puede decorar un poquito Porque esto ya que Queda así tan bonito Con el relieve de la montaña Y demás Pues la verdad que puede quedar Bastante bien Vale Entonces vamos a ponerlo Esto por aquí Por ejemplo No quiero acercarlo a la autopista Y ahora que tenemos mucho mapa Pues tampoco creo que sea necesario Acercarlo a la autopista Y esto Pues como lo pondríamos Vale No quiero hacer ningún Ningún semáforo muy cerca De la rotonda Vale Esto quedaría por aquí Y esto Pues vamos a hacer pequeñas calles Incluso con árboles ¿Por qué no? Vamos a hacer calles con árboles También Mira Hombre A lo mejor queda mucho árbol ¿No? Vamos a poner Vamos a alternar un poco Este con césped Sin árboles Este con árboles Por ejemplo Madre mía Cómo cuido a mis ciudadanos A ver Este por aquí Y este por aquí Ya solo quedaría esto Ahí lo tendríamos Y entonces aquí lo que vamos a colocar Pues va a ser Una pequeña calle Con árboles también ¿Por qué no? Ya lo que lo tenemos Ahí estaría Perfecto Hasta esa zona Aquí ya veremos lo que hacemos De momento estoy haciendo Ya os digo Las carreteras Vale Por ahí veo que están llegando Bastantes camiones Simplemente para dar la vuelta Y llegar hasta esta zona Vale Cosa que me parece bastante lógica Pero sí que tendría que hacer Una pequeña intersección Que fuera hasta esta zona directamente Y no tuvieran que pasar por esa rotonda Madre mía Se está generando mucho tráfico Sobre todo en esta zona de la estación Ya lo estáis viendo Esto lo tengo que arreglar De alguna forma Y ya veré cómo Vamos a empezar a ir decorando esto A ver Vamos a poner Esto por aquí Que sea de avenida principal Quiero hacer con una zona del castillo Pero es que ¿Qué zona montaños hay por aquí? Es que esta zona me encanta Pero está muy lejos Vamos a ponerlo esta zona ¿Por qué no? Que me gusta Está muy elevada además Vamos a poner una zona Chicos Va a quedar un poco raro Pero va a quedar algo así Como en la realidad Ya sé que no es una montaña Muy elevada Pero ya sabéis que Cuando hay que subir montañas Hace mucho zigzag La carretera Para lógicamente Que la pendiente sea menor Entonces aquí vamos a hacer Algo parecido Para simplemente simular Un poco Lo que es esto Entonces por ejemplo Esto que vaya hasta esta zona A ver que haga aquí Una pequeña curva hasta aquí Esto que haga hasta aquí ¿Por qué? Porque bueno Ahora construiremos Algo aquí Que a lo mejor me estoy pasando Porque todavía no he visto el castillo Vale Entonces con esto Ya veréis Ya veréis Porque esto va a quedar Algo tal que así Vale Aquí ya subirían al castillo Perfecto Es que queda con árboles Y todo queda precioso Precioso Me encanta A ver si podemos construir el castillo Y a ver si me acuerdo Este no Este no Este no Este no A ver si lo veis No os lo voy a enseñar Eso imagino que Que estaréis viendo lo que es ¿No? Ey 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 Vale Me imagino que si Ya le iríamos poniendo Es que tenemos tantas cosas Tengo ganas Tengo ganas de ponerlo Y de ver como queda Pero bueno Poco a poco Madre mía Madre mía Que estáis viendo por ahí Un parque de atracciones Y un robot Esto no os lo había enseñado A ver A ver A ver Porque estoy enseñando demasiadas cosas En este episodio Yo lo que quiero buscar Es mi castillo Pero el castillo a lo mejor Puede que esté por aquí Madre mía Que estadios de fútbol Tenemos por ahí Bu A ver Porque os estoy enseñando Todos estos edificios Que no tenía pensado Esto es Este es Mi maravilloso castillo Para que quede Madre mía Y pasamos A ver Central nuclear Esto lo vamos a colocar Ya ves que si vamos a colocar Una buena y bonita Central nuclear Aunque contamine Entonces Bueno Tenemos esto Vamos a ver si nos deja Construirlo por aquí Porque necesitaremos una carretera Lógicamente Lo que no quiero Es construirlo de lado Pero creo que no va a haber Más remedio De construirlo Haciendo algo Así que Así Y que quede a un lado Por ejemplo el castillo Vamos a ampliarlo por aquí Que quede a este lado Quizá A ver si me deja Porque la pendiente Puede que sea alta Ahí me deja Perfecto Que bonito Que bonito Por favor A ver A ver A ver Que he visto por aquí Que me dejabas Dime que si eh No genera mucho ruido Además como estáis viendo Vale Ahí me dejaba Pero ¿Por qué a este lado? No es que quiero Ya que estamos poniendo Esta cámara continua Ahí está Y ahí tenemos Nuestro maravilloso E increíble castillo Que lógicamente Voy a echarle Un vistazo Falta agua Y falta electricidad Y faltará de todo Es que ¿Veis? O sea La rampa Incluso Para acceder al castillo Queda un poquito Grande O sea Mirad 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 Por favor Mirad Que castillo Que pedazo De castillo Hemos puesto aquí Y creo que en una zona Impresionante De la ciudad Como veis Impresionante Me encanta Como está quedando O sea Este mapa Es una locura Tenemos el patio Con este mod Que lo podemos Es que mirar hasta el último Maldito detalle ¿Que queremos acceder por la puerta? Bueno Pues accedemos por la puerta No hay ningún problema Y accedemos Y vamos al patio interior Con Madre mía A ver A ver chicos Vamos a mirar El tema del agua Que vamos a tener que poner Unas tuberías bastante largas Pero bueno No va a haber problema Vamos a ampliarlas Incluso desde aquí ¿Por qué no? Que llegue hasta esta zona Y en la zona del cableado Si que a lo mejor Vamos a tener que tirar Tendido eléctrico Por aquí Por esta parte Perfecto Mirad Que preciosidad Para llegar al castillo Chicos O sea Mira Ha hecho un pequeño puente Y todo aquí Madre mía Madre mía Que bonito Yo no sé si accederá a alguien No sé si será útil Pero tenía ganas de hacer Algo así O sea Cuando vi este castillo Dije Es que lo primero que quiero hacer Es algo así como en la realidad ¿No? Y creo que queda muy bonito Incluso podemos hacer aquí Alguna zona de ocio ¿No? Algún restaurante O algo así Para que la gente que visite esto Pues pueda ir ¿No? A ver Vamos a poner Zona residencial Aquí pongo edificios O zona baja Chicos Ponemos algo de edificios ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí ¿No? Algunos edificios Que no van a venir nada mal Vamos a colocar algunos Algunos edificios por aquí Incluso alguna zona comercial Por esta zona Lo que sí van a tardar En llegar los bomberos Entonces No vamos a dudarlo Ni un instante Vamos a colocar una pequeña Central de bomberos allí Y una pequeña comisaría Por aquí Perfecto Incluso algún colegio Pero bueno De momento vamos a dejarlo así Vale Pues teniendo esto por aquí Vamos a rellenarlo con agua Lógicamente Van a necesitar Agua y electricidad Nuestros nuevos ciudadanos ¿Cómo? ¿Cómo se llamará este distrito? No sé cómo se llamará A ver Que abarque todo Que no sé si abarcará todo Ahí pilla todo Sí Yo creo que sí Vale Pues Zona de electricidad Que la vamos a poner A ver Mira aquí Pilla perfecto Sin coger la La vía del tren Por favor Lo que pasa que aquí No me vas a dejar Voy a tener que O bajar O subir el tendido eléctrico Entonces lo que voy a hacer Puede ser tirarlo desde aquí Aunque quede un poco más feo Pero es que no me apetece Poner esos pilares Tan Tan altos Incluso aquí Aquí se me deja Vale perfecto Pues vamos a hacerlo así chicos Hasta aquí Y esto hasta aquí Perfecto Ahí ya llegará la electricidad En cuanto se empiecen a construir Más zonas Aunque bueno Vamos a ayudarles De momento Ahí lo tendríamos Vamos a quitar algunos Que otros edificios por ahí Pero bueno No pasa nada Vale llega la electricidad Llega agua Tienen su castillo Tienen su zona de comercio Tienen su comisaría Tienen su parque de bomberos Lo que no tienen es acceso Acceso O sea que podemos construir Algún que otro Algún que otro medio de transporte Pero antes Vamos a hacer lo que hemos dicho Y ya que estamos haciendo Una zona muy bonita Pues vamos a seguir Con el tema de los árboles ¿No? Ahí tendríamos el castillo Pero como quiero que sea La calle principal Aquí vamos a hacer Alguna que otra calle secundaria Entonces vamos a ponerlo Aquí por ejemplo Vale Y vamos a tirar Pequeñas calles Para No quiero poner Ningún tipo de casa Así que van a ser Pequeñas calles chicos ¿Vale? Para que sea Pues lo que os digo Esta zona De comercio Ahí lo tendríamos Esto lo quitamos por aquí Y ahí vamos a poner Pues esa pequeña zona De comercio Pero comercio Bajo ¿Vale? Para que no rompa La estética De lo que es ahora mismo La zona de castillo No sé si habrá clientes Suficientes Pero bueno Ya nos encargaremos De llevarlo Y ahí va Nuestro primer Viajante Que se va a llamar ¿Cómo lo tenemos? ¿Cómo lo tenemos? Propietario Bueno pues el propietario Que va a ser el primero En que ha visitado Nuestro Nuestro castillo Imagino que aparcará Por aquí ¿No? Míralo Ahí lo tenemos Qué grande Ahí lo tenemos Tú te vas a llamar Lucas Por ser nuestro Primer visitante Que ha puesto Incluso en mayúsculas Para no perderla de vista ¿Por qué no? Ahí lo tenemos Perfecto Vale Lucas Va a ser el primero Como veis La verdad que Que le está Le gusta a la gente Mira, mira Como sube en la montaña Qué preciosidad Por favor Me encanta Este juego cada día Me gusta más Lo siento chicos Nuevos edificios Nuevo de todo Precioso Precioso Cómo está quedando todo Vale A ver Una cosa Tiene que quedar clara En esta serie Y es que Al poder comprar Tantas casillas Tantas celdas Para construir Pues no va a quedar Todo tan junto Y tan pegado Sino que lo vamos a hacer En pequeños distritos Cosa que va a venir muy bien Y va a quedar mucho más bonito Ya que Si compramos 25 casillas Y las 25 casillas Vamos a poner todo ahí junto Pues no Va a quedar muy feo Vamos a aprovechar Y vamos a hacer Pues una ciudad bonita ¿No? Vale Aquí falta agua Por lo que estoy viendo Ningún problema señores Aquí tenemos agua Para todo el mundo Y más si es desde esta zona Que es preciosa Vale Y electricidad Que tampoco va a haber problema A ver que no se vea mucho por aquí Ya que está el castillo Y tampoco quiere romper la estética Que nos ha quedado muy bien Hombre Vale Entonces Sigue habiendo problemas Con el tráfico Que lo vamos a solucionar Y tengo que ver ¿Cómo? Entonces Puedo hacer una cosa Cosa, cosa, cosa Que no sé Es que va a generar semáforos Y eso es lo que no me interesa Ahora mismo Puedo hacer una pequeña curva Pero va a quedar algo extraña Ya veré Ya veré ¿Cómo lo hago chicos? A ver ¿Qué más? Porque tenemos cosas Tenemos cosas que construir Ponemos algo de transporte público Solo tenemos una línea de metro Vamos a construir otra chicos Y ahora que tenemos Otras paradas Y cosas distintas Pues os las voy a enseñar Por ejemplo Vamos a poner Lógicamente Una parada preciosa En ese maldito castillo Que nos ha quedado Aquí tenemos paradas Modernas de metro Que no sé si colocarlas O ponerlas de Viena Directamente Esta puede quedar Bastante bien ¿No? Hombre Queda muy moderna Para un castillo Hombre El castillo parece ser Que es bastante Vamos a colocar la parada de metro Hombre ¿Por qué no? Vamos a colocarla aquí chicos Porque las otras también son modernas Vamos a colocarla aquí Espero no romper mucho La estética de la ciudad Bueno Uff Queda un poco extraño ¿no? Pero vamos a dejarlo ahí ¿Qué parada de metro tan bonita chicos? O sea Os quejaréis Mirad Mirad por donde entran Es precioso O sea Esto es Malditamente precioso Me encanta Vale Después vamos a poner Esa parada de metro Ya sabéis que tenemos que poner Una parada de metro antigua Para que nos reconozca Como paradas de metro Que son estas de aquí ¿Vale? Vamos a colocarla aquí por ejemplo Perfecto A ver Ahí que no nos dé problemas Luego a la hora de De girar con la vía Ahí tenemos una Esta Bueno pues tampoco la quiero hacer muy grande Que pase pues por la zona norte Esta va a ser la parada de metro De zona norte Me gusta Me gusta Eh Vamos a colocar Colocamos las de Viena Ya en la zona norte Vale Sí Vamos a colocar las naranjas En esta zona norte Ahora le echamos un vistazo Eh chicos Que ya sabéis que bueno Ya Yo sé que muchos queréis ver Todos estos edificios Así que Lo vamos a hacer Lógicamente Vale Vamos a colocar una aquí En mitad de En mitad de la ciudad Esta zona norte También ¿Por qué no? En una zona de trabajo Vamos a colocarlo Pues por ejemplo Al lado de los vertederos No Pero aquí sí Aquí puede quedar bien Vale Tendríamos ahí cuatro paradas Que vayan pues así Por aquí Y por aquí Y ya está Que accede aquí directamente O podemos poner ya aprovechando Esto ahí Vale Perfecto Ahora ya os digo Que os enseñaré las paradas Las hemos puesto naranjas Y no creo que quede mal Así que Vale Ponemos aquí los túneles Perfecto Y vamos a seleccionar A ver Esta que haga Pues esta pequeña curva Como siempre Hasta esa zona Y esta ya Ah bueno Hay que poner otra pequeña curva Entonces Que se abra un poco Por ahí Perfecto Y aquí A ver Que haga Este recorrido A ver Que quede lo menos Extraño posible Ahí vamos a apurar un poquito Ahí lo tenemos Perfecto Vale Esta que va Ya hemos dicho Hasta esta zona Vale A ver Que se conecte Que si estoy aquí No sé si se conecta Ahí lo tendríamos Perfecto Esta hemos dicho Que iría A esta Esta zona central ¿Verdad? Y esta pasaría por allí O esta puedo hacerlo así Que vaya hasta ahí Esta va a ir directamente A la zona de trabajo Chicos Vale Iría por aquí Y esta ya Hasta la zona A ver Vamos a hacerle Una pequeña curva Más amplia Hasta aquí Vale Esta iría Esta va a quedar Un poco más rara A ver si podemos Bueno que cruce directamente No pasa nada Lo que si que tenemos que hacer Es ahí Lo tendríamos Hasta aquí Y esta Hasta A ver Donde pilla la parada de metro A ver que no la veo Ahí Hasta aquí Vale Entonces esta quedaría Se tendría que conectar Hasta ahí Vale No queda raro Vale Pues esto por aquí Hasta esa zona Esto hasta A ver Porque ahora llega la zona de agua Ya sabéis que esto Es un poquito más complicado A ver si me dejas por aquí Esto Hasta aquí Y esto me vas a dejar Vamos a hacer ahí Una pequeña Ahí estamos Perfecto Vale Hace ahí un pequeño Una pequeña esquina Algo rara A ver si la quitamos Y ahora nos deja juntarlas Un poquito más Natural ¿No? A ver Ponernos este túnel Hasta No me va a dejar ¿No? No Vale Pues tienes que quedar Un poquito Haciendo ese pico ¿No? Por lo que estoy viendo Vamos a abrirlo un poquito Ahí lo tenemos Vale Ya estaría conectado Si no me equivoco Ahí está Vale Perfecto Y aquí ya Pues lógicamente Hace la curva Para entrar A la siguiente estación Un poquito más abierta La curva Ahí la tenemos Perfecto Vale Pues ya estaría Vamos a conectar Las diferentes paradas Una aquí Falta agua por lo que veo allí Otra aquí Otra aquí Esta la zona de trabajo Esta por aquí Esta hasta aquí Y esta hasta ahí Ya estaría conectada La zona norte Y queda bastante bien ¿No? Veo que en aguas residuales Falta un poquito ¿No? Entonces bueno Vamos a tener que tener cuidado Con eso A ver Vamos a echar un vistazo A las paradas chicos Porque aquí Son las nuevas paradas La verdad que bastante A ver Son discretas Pero bonitas A la vez ¿No? Creo que sí Que quedan bastante bien Incluso Mira Tienen zona para aparcar Pues muy bien Vale Perfecto Pues nada chicos Lo vamos a dejar por aquí Con nuestra zona de castillo Preciosa Que nos ha quedado La verdad muy bonita Y nada Espero que os haya gustado Faltan trabajadores Lógicamente Porque están un poquito Lejos de la ciudad Pero bueno Me imagino que Terminarán yendo Mira ya hay un montón De tráfico Como veis poco a poco Y nada chicos Espero que os esté gustando La serie Ya sabéis que cualquier like Me va a ayudar un montón Cualquier tipo de comentario Y sugerencia Me lo podéis dejar abajo Ya sabéis que yo respondo a todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!